Muy buenas amigos, bienvenidos al quinto día del reto 7 días a solas con Ubuntu. ¡Ojo! Y digo quinto, ¿por qué digo quinto en el cuarto? Porque ayer no hubo vídeo, de alguna manera no fue mi culpa. Entonces, ayer por fuerza mayor tuve que romper, por así decirlo, este reto para iniciar en OS X tuve que instalar el Samsung Keyes, dado que me atreví por primera vez en mi vida a rotear mi terminal Samsung, incauto de mí, roteé el terminal muy bien para rotear, hay herramientas por todos sitios, hay una herramienta específica que funciona y cuando tenía mi móvil roteado no hay ningún error para mi modelo, es decir, si vas a rotear al móvil asegúrate de que antes hay una ROM, Cyanogen o como se llame o cualquier otra, pero el caso de mi modelo es que no había. Me animaron a rotearlo, aunque siempre, claro, la última palabra es tuya, ¿no? Yo muy contento, roteé mi móvil y luego no había ROM para mi terminal, para subir a Android 5.1.1, Lollipop. Con lo cual quise desrotearlo porque a rotear el terminal me salían dos errores que no se iban, cada X minuto salía el error, dos errores, y no había manera de, es decir, muy molestoso. Y luego no había ninguna herramienta para desrotear, es decir, que la herramienta que en teoría debería servir para derrotear no funcionaba. Entonces, claro, yo no podía estar con el terminal a cada minuto, cada minuto y media, cada minutos, el error saliendo en pantalla, el error saliendo en el área de notificación, eso me pone a cualquiera, pone nervios. Reseteé el móvil a estado de fábrica, ni haciendo los whippers ni nada. El ROT no se iba, se quedaba el ROT en el núcleo del sistema, en el kernel de Android. Y nada, entonces no hubo otra opción que instalar Samsung Keyes, que ya sabéis que es el programa para manejar los Samsung, actualizarlo, como si dejáramos un iTunes para los iOS, para los iPhone, pues el Keyes, aunque comparado con iTunes es una porquería, una mierda pincha en un palo, el Keyes es horrendo, hortero, además no poder, pero bueno, sirve para lo que sirve y ya está. Tuve que empezarme a OS X, instalar el Samsung Keyes, dado que no tengo Windows, ni lo quiero, instalar el Samsung Keyes y a través de Samsung Keyes conectado a mi Mac Mini, reiniciar o resetear el móvil a un estado de tráfica, incluyendo todo, todo el sistema completo, entero. Y ya sí se fue el ROT, así que me bajó una ROM limpia de Samsung, me la cambió por la que tenía y ya ni nada. Esto me ha servido para no rotear jamás, jamás es más un puto móvil en mi vida. Me quedo con la ROM que siempre, siempre con ROM oficial es que siempre ha sido mi estilo, ROM oficial. Pero ayer me picó la curiosidad de rotearlo para ver si podía ponerle a mi Samsung con 444 KK, ponerle el coño que se me cae, Lollipop 511 y fracasé. Y bueno, esa ha sido mi corta experiencia, una y nomás Santo Tomás. Y bueno, por eso no hubo vídeo, porque estuve toda la tarde cagándome a los ancestros del que hizo el programa del roteo y luego el que hizo el del roteo que no funcionaba. Así que estuve toda la tarde entretenido. Luego con el móvil y terminé de noche. Pero bueno, eso no impide de que, aunque he tenido que romper por fuerza mayor esta corriente de días, de 7 días en Ubuntu seguidos, para poder recuperar mi terminal móvil y Android, porque sin el móvil me hace falta para trabajar, no pues está sin móvil y no quería estar con los pantallazos de errores que me salían cada minuto. Pues ha sido fuerza mayor. Aunque he tenido que pausar un día, voy a continuar hasta los 7 días con lo que tenía previsto, es ir contándonos cosas de Ubuntu y ya está. No pasa absolutamente nada. Punto pelota. Bueno, hoy, soporte. Hoy quiero hablar de soporte en Ubuntu. Si eres un usuario buntero, o vienes de Ubuntu, o vienes a Ubuntu desde Windows, o vienes a Ubuntu desde OS X, o vienes a Ubuntu desde otra distribución, te preguntarás, ¿hay soporte? ¿Hay soporte? ¿Me soportarán? Depende. ¿Me soportarán Ubuntu? Sí, claro, hay soporte. Hay soporte. Lo mismo que OS X tiene su soporte, que es magnífico. Windows tiene el suyo, que no sé cómo será. Y la distribución en Linux, pues el soporte de una distribución en Linux parte desde la propia distribución y más se aumentan las comunidades en Linux, al contrario. En Linux son las comunidades de usuarios quienes dan mejor, por así decirlo, o mayor, más que mejor, mayor soporte a los usuarios, ya dado que son los propios usuarios quienes se unen en comunidad para dar el soporte a nivel mundial, independientemente del idioma, independientemente de los demás factores. El soporte en Ubuntu empieza desde su propia página web. Y tenéis aquí arriba todas las opciones, desde comunidad, el famoso Axe de Ubuntu. Eso sí, está en inglés. ¿Tienen algún problema? El inglés que usamos en Linux es un inglés estándar, compilar, que si esto no van a otro. No hace falta saber inglés para saber lo que están hablando aquí. Aquí, por ejemplo, sabemos que la Wi-Fi se desconecta. No hace falta saber inglés para saber que el muchacho este se está quedando sin Wi-Fi en Ubuntu. Y ya está. Y yo siempre me gusta curiosear. Entonces, pues aquí dentro de la propia web de Ubuntu, pues tienes infinidad de temas, comunidad y en fin. Y por aquí tiene que estar la wiki donde sea. Por aquí tendrá que estar cuestión de curiosear. Partiendo desde la propia web de Ubuntu, luego nos vamos a los Ubuntu Forums. Famosos Ubuntu Forums, antiguos donde los haya y grandísimos. Aquí no sé si habrá una subsección para el idioma español. Pero estos son muy, 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 muy completos como se está viviendo. Organizados por categorías. También podéis encontrar todo tipo de soporte. Os atenderán encantados. Yo estoy inscrito. Hace muchos años que no pongo nada porque no me hace falta. Pero sí estoy inscrito en estos foros de Ubuntu Forums. No sé si son oficiales o no, pero sí los conozco desde hace mucho tiempo. Luego nos podemos ir a comunidades españolas y a blogs españoles. En Ubuntu pasa lo siguiente. Hay infinidad de blogs tanto en inglés como en español sobre Ubuntu. No sé mi Ubuntu, yo con Ubuntu, Ubuntu y yo, mi novia y Ubuntu. Es decir, blog infinidad. Y los blogueros no nos dedicamos a postear noticias. No nos dedicamos a postear a juegos de autos. No nos dedicamos a portear tips, trucos. Y es decir, solamente con que abras Google. Google. Solamente con que abras Google. Y pongas, si tienes algún problema con Ubuntu. Ubuntu, no sé, Brobascón. Que es una tarjeta muy puñetera, ¿no? Brobascón, Ubuntu. Y ya está. Y simplemente pones eso en Google. Y tendrás, especificando un poco más lo que te pasa. Yo he sido un ejemplo general, ¿no? Y tendrás toda información. Es muy raro que no encuentres algo que te pase con Ubuntu algún problema. Porque la red entera, completa, mundial, está inundada de temas de Ubuntu. Por eso, digamos, la distribución Linux más usada. Si no más usada o más conocida o más usada o más conocida. En fin, ya me entendéis. Entonces, aquí tenéis la comunidad española o en español o la comunidad hispana. Ubuntu-es.org. Encontráis, pues, también tableros de noticias. También encontráis documentación. También encontráis los foros. Y aquí, por supuesto, en español, os atenderán encantados. Es un foro que está activo, ¿no? Y si tenéis problemas, fijaros si es cosa antigua que tiene desde la versión de 7.04. Face the phone. Joder, qué tiempo se callas. Yo empecé con la 4.10. Ojo. Yo empecé Ubuntu. Empecé Ubuntu. No, antes de Ubuntu ya había probado otras, ¿no? Pero Ubuntu la empecé con la primera que saltó. La 5.10. GuardiGuardor. GuardiGuardor. El jabalí ruboso. Bueno, aquí tenéis el foro de español de la comunidad hispana. Ubuntu-es.org. Organizado por categorías. En mi blog raw de Delinus. Ojo al dato. En mi blog de Delinus hay una cantidad inmensa de blogs angloparlantes que hablan sobre Ubuntu. Y si no tienen en el título específico Ubuntu, sí tratan la mayoría de, o prácticamente siempre, de Ubuntu, ¿no? Y os vais a la U, por ejemplo, Ubuntu Handbook, que tiene su repuesto de PPA propio, donde yo tomo muchas cosas y publico muchas cosas en mi blog. ¿Qué más tenéis por aquí? Bueno, la Ubuntu Realize son las versiones. Ubuntu Sari, Ubuntu Vives, Ubuntu Guía, el amigo de Ubuntu Guía, que no recuerdo el nombre, que me perdone. Pero era un monstruo, era el número uno, hace tiempo que no se ve, mucho, mucho tiempo que no se ve. Pero sí, su foro sigue estando activo. Yo estoy registrado también, he posteo cuatro o cinco veces y lo dejé. Pero si su foro sigue estando activo, este hombre es un monstruo de Ubuntu. Y era tremendo, era muy... Bueno, era y será, supongo yo que está vivo, ¿no? No sé por dónde andará. Pero que aquí si entráis, os tratarán con cordialidad, con un abrazo, con un beso, con lo que queráis. Esta comunidad sí es muy, muy... Mola, mola, mola por así decirlo. Ubuntu-guía.com Ubuntu, Ususe Molin, Usuario Debian, Víctor... Bueno, Víctor Depensurse, no es de Ubuntu. Pero bueno, quiero decir que prácticamente en cualquier... El famoso web UPD8, UPD, iba a decir UPD, en un progreso de una gracia. Esto es Ubuntu, tiene un repositorio PPA personal impresionante con miles y miles y miles de aplicaciones que hace él para Ubuntu, creo que es rumano. Entonces, pues, no tiene que ver que sea rumano porque tenga un PPA, ¿no? Pero es por dar ese dato, ¿no? Y bueno, esto es mundialmente conocido. El amigo de web UPD8. Y luego tenéis a omg.ubuntu, que mayormente es de noticias, ¿no? De Ubuntu, tiene aquí una web modosita. Y se trata de dar noticias, ¿no? Noticias sobre Ubuntu. También la suelo visitar cuando me acuerdo. Y luego, aquí por España, por León, tenéis Ubuntu León. También hace cositas interesantes. Es profesor, creo, y tiene una escuela que la maneja con Ubuntu. Este hombre se marca unos artículos tremendos, tremendos. Y tenéis, pues, dentro de su página web podréis encontrar tanto los artículos como diversas secciones. Aquí para el Pfe Karner, Karner, PPM Online, descarga, tienda, etc. La recomiendo. Este Ubuntu Log. Ubuntu Log es, como su propio nombre indica, un blog dedicado a Ubuntu, aunque también tratan otros temas de otras distribuciones que no son Ubuntu. Bien, bien, también bien. No es mi estilo de publicar, pero no tiene nada que ver. Eso es cosa personal mía. Los leo, aunque muchas veces me digo yo para mí mismo, coño, pues no es mi estilo. Vamos a dejarlo ahí. Pero tratan muy bien los artículos y, bueno, y tienen mucha, muy buena información. Y la gente que se lo ocurra aquí, hubo un blog.com. Estos son unos ejemplos que yo he puesto al azar porque he recordado, ¿no? Se me viene la cabeza aquí. Podéis poner en Google Blog sobre Ubuntu. Ubuntu me comió al perro, yo qué sé, lo que queráis. Y saldrán miles de informaciones, miles de blogs sobre Ubuntu. No sin mi Ubuntu. No sin mi Ubuntu. Jamás. Lo arrancaréis de mis inertes brazos. Ahí está. No sin mi Ubuntu. Otro que se me vino a la cabeza y lo he recordado. El atareado, el amigo del atareado, Miguel creo que se llama, el dueño. Miguel Parada, ¿puede ser? No lo sé. El atareado, que aparte de tener un blog de estética un poco, no sé, a mí no me gusta, pero bueno, tiene un repositorio personal. El atareado con muchas aplicaciones para Ubuntu. Ojo, que las hace, que las empaqueta él y algunas creo que son propias, ¿no? Así que el amigo atareado tiene muy, muy buenas, muy buenas, muy, muy buenas aplicaciones que nos pueden servir. Empaqueta el Telegram, empaqueta el, este, como se llame, las miniatras. Para imágenes RAI y para otros de Ubuntu, tal y cual, tal y cual, tal y cual. Es decir, que es un blog que atareado.es, siempre está atareado como su propio nombre indica, en trata temas sobre Ubuntu. Y ya os digo, pues, en mi blog Roda del Linux, que lo tengo que emigrar cuando sea a Samorejo Geek, a Samorejo Geek, cuando sea lo emigraré y haré una criba, cuando tenga gana, no tengo gana ahora. Y bueno, y cualquier cosa que no encontráis en el tema de Ubuntu, en las comunidades que he presentado, que son solo ejemplos que hay muchísimos, 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 muchísimos más. Pues cualquier cosa en Google, todopoderoso Google, la gran G, que nos mira, cuida por nosotros y nos espía, podéis encontrar cualquier tema. No sé, por poner un ejemplo. Ubuntu me comí a mi perro. Fijaros qué tontería acabo de poner, ¿no? Por ponerla, ¿eh? Pero eso no es un problema. Obviamente Ubuntu no se ha comido perro a nadie. Pero aquí pone, Ubuntu me come la polla, ¿verdad? Joder, la gente está un poco un puto... La gente está un poco, ¿no? Voltea, como decimos aquí. Voltea de la cabeza de 2008. Así, amigo, a lo mejor ni voy a entrar aquí. Cuando ese título es que no me merece, le van a entrar. El perro de mi amigo instaló Ubuntu. Un poco de humor. Vamos a entrar a este sí. Vamos a entrar a este... Ah, míralo, aquí está. Aquí está. Qué bonito el perro ahí tumbado. No parece que esté instalando, ¿no? Simplemente le han dejado caer un disco de Ubuntu encima, pero el perro me parece a mí que está con la botella de whisky o de bourbon. Y ya está. Y bueno, esto ha sido un poco para, no sé, pero cualquier problema que tengáis con Ubuntu o la Wi-Fi, no sé, con que se os cierra X cosa, con que se os abre X cosa, lo podéis poner en Google. Aparte, la red de blogs personales, tanto hispanos como angloparlantes, es extensa, extensa, extensa en la propia Internet. Comunidades en Google+, ojo, que se me olvidaba. No voy a abrir ahora porque voy a abrir ahora Google+, y no voy a poner. Pero si tenéis cuenta en Google+, si tenéis cuenta en Google+, ponéis arriba en el buscador Ubuntu y os saldrán decenas, decenas y decenas de comunidades sobre Ubuntu que os podéis apuntar. Si sois usuarios de esa red social, os podéis apuntar. Y comunidades en español sobre Ubuntu hay a patas, que me la quitan de las manos. Oye, barato, 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 comunidad Ubuntu México, Ubuntu Bolivia, Ubuntu Colombia, Ubuntu Perú, Ubuntu España, Ubuntu Portugal, Ubuntu que te crió. Muchos, muchos. Y es verdaderamente, la vida es más fácil con Ubuntu. Por ejemplo, se llama otra de mi colega este de Madrid. La vida es más fácil con Ubuntu y con dinero. También la vida es más fácil con dinero. Pero, es decir, que dentro de Google+, que se pueden crear comunidades tipo foro, nada que veas con la mierda de Facebook, se pueden crear comunidades tipo foro, todo muy ordenadito, por categorías, hay infinidad, yo qué sé, hay para reventar, para echarle la cocina a ellos. Comunidades dentro de Ubuntu en Google+. Y bueno, y siempre, ya sabéis, si os va el inglés, si os gusta practicar, o si los habéis ya de corrido, pues aquí en la propia página principal de Ubuntu tenéis su famoso Axe, Axe Ubuntu. Podéis preguntar cualquier cosa y os responderá gente de la propia Ubuntu. Y en el foro más grande de Ubuntu, UbuntuForums.org, pues ahí también tenéis. No, no vais a estar huérfanos nunca estando en Ubuntu. Y la red de foros, ya sea oficiales, extra, oficiales, extra, 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 oficiales, y la red de blogs de Ubuntu, oficiales y extra, 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 oficiales, tanto en inglés como en español, es, diría yo, y puedo asegurar casi con total seguridad, 100%, 120%, que es la más extensa o la más extendida en la red que cualquier, ninguna otra distribución tiene tanta gente hablando de ella. Ni Fedora, ni Pensuse, ni Debian. Debian tiene, ojo, pero no se puede Ubuntu, ni siquiera Windows, ni siquiera Mac OS X. El soporte en cuanto a comunidad de usuarios se refiere, el de Ubuntu es más grande que ninguno de los que haya de otra distribución. Con que pongáis algo en Google sobre Ubuntu, algo que os pase, o alguna curiosidad, o que tengáis algún quemazón, algún pica pica, os encontraréis seguro siempre algo sobre Ubuntu. No os vaya a quedar con la boca abierta a verlas venir, es decir, que siempre vayáis a encontrar algo. Nada más, amigos, mi vídeo, mi quinto día con Ubuntu, cinco días con Ubuntu, ya. Hoy, hoy es una pausa para arreglar mi móvil que lo jodí yo mismo con mi mecanismo para ser tonto, ya no lo vuelvo a hacer. Y simplemente, cinco días con Ubuntu, hoy ha sido sobre el soporte, y mañana, y me quedan dos días que ya el último día habrá sorpresita. El último día habrá sorpresita, espero, espero, si no se me come la sorpresa al perro, como el que le instaló el perro Ubuntu. Así que nos vemos mañana en otro vídeo. Chao, chao.